¿Qué es ser enfermera? ¿Por qué te gustó ser enfermera? Bueno, si tengo que decir la verdad, a la carrera de enfermería se la debo a mi mamá, que ella estudió el auxiliar de enfermería, que el viernes haría 25 años que se recibió, que van a conmemorar una misa en aniversario a su profesión. Y bueno, y me dijo mi mamá, tal día se abre la carrera de enfermería en el hospital, quiero que te pongas a estudiar, me puse a estudiar y hoy día soy enfermera gracias a mi mamá. Hace 18 años que soy enfermera. ¿Y qué te trajo de experiencia todo esto de ser enfermera, estar en contacto con médicos, con pacientes? Siempre decimos que el enfermero es especial para entender, comprender y ser tan paciente, valga la redundancia, con los pacientes. He tenido que estar en el lugar de paciente y bueno, el lugar que ocupa el enfermero hoy día es el nexo entre el paciente y el profesional de la salud, a mí que nosotros somos profesionales de la salud, el médico, ponemos en práctica lo que indica el médico, ¿sí? Pero aparte de eso, tenemos otras acciones, ¿sí? Con tener al paciente, cuidado, entenderlo, escucharlo. Y la mayoría de las cosas que me han pasado en esta carrera, estos 18 años que he cumplido, fueron cosas buenas. La mayoría son buenas porque ayudás al otro y ayudar al otro está muy bueno. También es ayudar a tu compañero, ¿no? Obviamente. Como te ha pasado a vos cuando comenzaste con esto de enfermería, ¿no? Sí, sí, seguramente, sí, sí. Es estar en continuo contacto con los profesionales. Bueno, Paula, hoy se festeja porque hubo un acontecimiento importante. Sí, la confederación, se creó la Federación de Asociaciones Católicas de Enfermeros que está a cargo, se conmemoraba ese día la Virgen de Remedios o algo así que no me acuerdo muy bien. Y en esa fecha se conmemora en la Argentina porque a nivel internacional es el 12 de mayo por el nacimiento de Flores Mítica que fue la precursora de enfermería a nivel internacional, ¿no? Exactamente. Paula, si yo te digo en pocas palabras, ¿qué es ser enfermero para vos? ¿Qué es ser enfermero? Mucho. Ser enfermero es hasta, te diría que es una de las cosas más lindas que me ha pasado ser enfermero. Ayudar al otro, ayudar al otro. Ayudar al otro. Ayudar al otro, sí. Y sin ninguna, o sea, ayudás al otro sin pedir nada a cambio, lo ayudás sin pedir nada a cambio. Es el beneficio del otro y el tuyo por el haber ayudado a concretar algo con la otra persona, ¿no? Muy bien. A salvarle la vida, por ejemplo. Exacto. O cuando vienen con alguna necesidad que uno lo pueda solucionar. Exactamente. Paula, muchísimas gracias. Felicitaciones por este día. Bueno, y gracias por estar siempre por nosotros, ¿no? No, por favor, al contrario. Gracias, Fernando. Gracias.